El Developer Boss en México es diversión, talento y creatividad. El Developer Boss es un escaparate para que todos nuestros desarrolladores puedan mostrar al mundo su talento desarrollando y construyendo aplicaciones que permitan una mejor sociedad. Estamos muy emocionados y ansiosos de ver lo que nuestros desarrolladores son capaces de crear con esa garra, con ese entusiasmo y con esa creatividad que los caracteriza. Los esperamos en México. Al Developer Boss le doy un mazo.